El de los controles biónicos Sé que me odio ya par de veces No hay otra como tú que a mí me bese Sé que no te has visto en par de meses Ahora no sé cómo actuar Me tienes dando vueltas como un loco Como si fuera que me gane la loto No voy a permitir que te vayas con otro Porque ahora soy diferente Contigo yo puedo soñar El tiempo me hizo cambiar Yo haría lo que sea por tenerte Porque aprendí ser diferente Aunque el mundo nos caiga encima Mami por ti yo voy por encima Yo haría lo que sea por tenerte Porque aprendí ser diferente Ya me he imaginado sentirme así Encontrarme una mujer que me entienda a mí Sabiendo que soy loco Pero como yo hay pocos Y no te voy a dejar con el corazón roto Acércate un poco Si yo ya te conozco Vamos a romper el hielo Que aquí no hay freno Te llevo hasta el cielo Acércate un poco Si ya te conozco Vamos a romper el hielo Sabes que aquí no hay freno Oh, 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 oh Estoy loco por verte Oh, 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 oh Ahora complacente por siempre Por ti yo me acuerdo No puedo soñar El tiempo me hizo cambiar Yo haría lo que sea por tenerte Porque aprendí ser diferente Aunque el mundo nos caiga encima Mami, por ti yo voy por encima Yo haría lo que sea por tenerte Porque aprendí ser diferente Mientras yo me paso en casa En mi mente tú te pasas De ti no puedo alejarme Tú eres mi vicio y tengo que curarme Acercate un poco Si yo ya te conozco Vamos a romper el hielo Que aquí no hay freno Te llevo hasta el cielo Acercate un poco Si ya te conozco Vamos a romper el hielo Sabes que aquí no hay freno Estoy loco por verte Para complacerte por siempre Sé que me odio ya par de veces No hay otra como tú que a mí me bese Sé que no te has visto en par de meses Ahora no sé cómo actuar Me tienes dando vueltas como un loco Como si fuera que me gané la loto No voy a permitir que te vayas con otro Porque ahora soy diferente Contigo yo puedo sonar El tiempo me hizo cambiar Yo haría lo que sea por tenerte Porque aprendí ser diferente Aunque el mundo nos caiga encima Mami por ti yo voy por encima Yo haría lo que sea por tenerte Porque aprendí ser diferente Cam Yadier El de los controles biónicos Caspel Dímelo Charlie Castel Urbano El canal más cabrón en Q Agresivo Record La gente quería escuchar a Caspel Pues toma El canal más cabrón en Q